En el momento de nuestra entrevista del día, conmigo se encuentra el psicólogo Jairo Grael, él es especialista en psicología forense. Buenas tardes, bienvenido a Next Noticias. Gracias, muy buenas tardes y gracias por darnos la oportunidad de dirigirnos a todo el territorio nacional presentando nuestra denuncia como psicólogos. Hay un proyecto de ley, licenciado, que todavía ustedes están tratando de dar a conocer a la población cuáles son, qué puede incidir en este proyecto de ley, de qué se trata la denuncia específicamente. Mira, quiero comenzar esa pregunta dando la respuesta siguiente. El proyecto de ley 314 que regula la salud mental en Panamá es importante, es necesario y es prioritario. Todos los psicólogos estamos de acuerdo que debe existir este proyecto de ley y convertirse en ley. Nuestra denuncia consiste en que este proyecto está en segundo debate suspendido porque en la modificación del artículo 17 específicamente se excluye al profesional de la psicología aún teniendo la capacidad del profesionalismo, las competencias, aún teniendo para certificar la salud mental se nos excluye totalmente y esta es nuestra denuncia. No estamos de acuerdo con esa exclusión, sobre todo porque el psicólogo desde su formación se prepara para esto y lo hemos estado haciendo aún en medio de toda situación crítica de nuestro país. Esta es nuestra denuncia en este momento. ¿Cuál es la propuesta que presenta el gremio de psicólogos de nuestro país a la Asamblea Nacional tomando en cuenta que ya es un proyecto de ley que está en segundo debate? Sí, nuestra propuesta consensuada de Consejo Técnico de Psicología, la Asociación Panameña de Psicólogos y todas las organizaciones de psicología en el territorio nacional tenemos la siguiente propuesta ya consensuada. La evaluación y certificación de la salud mental es un asunto de una evaluación íntegra que se establecerá mediante la expedición de un certificado de salud mental que es de estricta competencia tanto del psiquiatra como del psicólogo con idoneidad expedida por sus respectivos consejos técnicos y conforman las implicaciones legales, laborales y de nuestro territorio. Es decir, que se nos incluya como un actor importante dentro de este artículo. A juicio de ustedes que han estado dándole seguimiento a este proyecto de ley, ¿por qué consideran entonces que se le está excluyendo de esta manera? Realmente no te podemos decir a ciencia cierta cuál sea el motivo. Lo que sí es cierto es que es necesario que la población sepa que el psicólogo como profesional ha estado, está y seguirá estando en el desarrollo y en la preocupación de la prevención de la salud mental. Y eso es por lo que peleamos. Incluya al psicólogo profesional en este artículo para seguir dando nuestro servicio tal y como lo hemos venido haciendo en este momento. Han tenido ustedes manifestaciones, tienen también una próxima manifestación para seguir dándole seguimiento a este tema y por supuesto dar a conocer los motivos que tienen para que sean incluidos dentro de este proyecto de ley. ¿Cuándo será esta manifestación, esta reunión que tendrán ustedes? Por supuesto que hemos estado manifestándonos y nuestra siguiente manifestación y es un llamado a toda la población, a todo el profesional de la psicología va a ser mañana, mañana miércoles a las 4 de la tarde. Cada provincia, cada provincia del territorio nacional se reunirá en diferentes lugares, pero todos estarán representando la profesión de psicología en forma general para manifestar nuestro desacuerdo y pedir, pedir que se nos incluya en este artículo. Así que psicólogos, población panameña, mañana miércoles 4 de la tarde apóyanos en esta manifestación pública. Gracias Jairo Grael, psicólogo hablando un poco acerca de lo que implica este artículo 17 del proyecto de ley 3.14, acerca de todo lo que tiene que ver con el gremio de los psicólogos y los psiquiatras están pidiendo que sean incluidos. Gracias por estar con nosotros.